El director técnico de la Selección Femenina Sub-20, José Catoya, dio a conocer este 26 de julio la lista oficial de las jugadoras para disputar el Mundial Femenino Sub-20 que se realizará en nuestro país. Las convocadas son Las volantes Hemos trabajado para competir, hemos trabajado para competir, que los resultados se den o no se den, hay un compendio de situaciones que se tienen que dar. Primero hay un rival, primero hay una situación cancha, una situación ambiente, son varios factores que te pueden dar para que tú consigas el resultado. Yo sí le puedo pedir a ellas que ellas tienen que dar el 100% de lo que se les ha pedido para poder obtener o intentar obtener el resultado. Previo al inicio de la cita mundialista, la tricolor tendrá dos fogueos internacionales con Nueva Zelanda el 2 de agosto a las 11 de la mañana en Liberia y el 5 de agosto a las 5 de la tarde contra Países Bajos en el Ricardo Zapriza. La escuadra nacional debutará en la Copa del Mundo el 10 de agosto en el Estadio Nacional a las 8 de la noche contra Australia. El 13 de agosto jugará contra España, potencia en el fútbol femenino, también en el Reducto de la Sabana y a las 8 de la noche. Y el 16 de agosto cerrará la fase de grupos contra Brasil, igualmente en el Nacional a las 8 de la noche. Creo que sentimiento es inexplicable, tener un mundial, poder tenerlo en casa, poder jugarlo, yo creo que es un privilegio, es un honor poder hacerlo, yo creo que no cae nada más que mucha felicidad. Son selecciones de alto nivel, es un mundial, sabemos que van a estar las mejores potencias del mundial, entonces sabemos que nos tenemos que preparar de la mejor manera, la verdad sabemos que son rivales muy fuertes, con buen biotipo, con mucha intensidad, creo que hemos trabajado muchísimo en esa parte de la intensidad, de saber que tenemos que creer en nosotras, creer en nuestro fútbol para darles la creída a los chicos y que realmente nos vaya de la mejor manera en el mundial. El Mundial Femenino Sub-20 que albergará Costa Rica ya tiene canción oficial, Vamos Juntas es el nombre de la melodía, interpretada por los costarricenses Bébeca Malavasi, Toni Zuccar, Isabel Castro Gámez y el coro femenino de la Escuela Franz Liszt. Fue producida y compuesta por el artista costarricense Jorge Castro.